¡Eyikas! Bienvenidos a un nuevo video de Azur Lane. Y bueno, hoy vamos a intentar sacar a las 5 barcos nuevas de la colaboración de Atelier S, Raisa 2 o algo así, como se pronuncie. Y bueno, tenemos que intentar sacar a Kala, a Claudia, Patricia, a Raisalín, a Lila y a Ceri. Bueno, a Claudia no, porque a Claudia aquí no sale, pero la podemos comprar en la tienda del evento o nos puede dropear el mapa T5, o sea, solamente el boss. Y bueno, tenemos aquí 3 que podemos obtener, pues SSR y pues 2 SR. Así que pues, a ver si con 174 cubos logra salir. Vamos a tirar los primeros 10. Vamos a adelantarlo. Creo que hace más de un año que no traía un video de Azur Lane. ¡Oh! Nueva animación. O sea, porque yo recuerdo que era así la animación en azul. Ay, como siempre el espacio. Este espacio. Es que como estuve también farmeando un poquito hace 2 días o algo así. Pero bueno, no tengo mucho, la verdad. Pero sí, antes yo recuerdo que era así azul, pero esas cositas de colores no salían. Aunque bueno, no sé qué tan bueno sea. Oh, la nueva serie Gloss. Uy, está muy chida. Lastimosamente no descargue las voces porque tengo poco espacio en el celular. Y en la computadora no he podido actualizarlo y pues tengo mucho que actualizar. Oh, y no, viene la salación. Vamos a quitar esto. Lo siento, reina, pero ya te tengo. Ya al máximo. Bueno, ya antes faltan 4 por obtener aquí. Vamos a ver aquí. No, pura salación aquí ya. Otros por 10. Y continuamos. Vamos. Yo creo que no tiene mucho que ver. A ver, bueno, otra vez nos salió la serie Cerro y esta. Yo creo que no tiene mucho que ver esos colores porque pues creo que salió los mismos colores anteriormente y pues... O al menos que sí tenga que ver. Al momento que salgan esos colores es porque viene una chica de colaboración. Puede ser eso. No sé, luego tendría que tirar en algún banner que no esté limitado como este. Pero ahorita no, porque la verdad tengo pocos cubos y no sé si voy a poder obtener todas. Sí, tengo a Claudia. ¿What? Pensé que Claudia no se podía obtener. Bueno, parece que Claudia sí se puede obtener. Ah, ya vi. La que no puede obtener es a Cala. La Cala solamente se puede acumulando puntos. Me imagino que 8000 como siempre. Vaya, vaya, yo diciendo que Claudia. No, no, no. Claudia sí se puede obtener aquí. Salió Lila. Bien. Ahora solamente nos falta... Reisalín y Patricia. Bueno, en teoría Reis... Pensé... No manches. Tiene un 0.5% de probabilidad de que salga. Y me salió dos veces en el mismo pool de por 10. A ver, que me salga Patricia y Reisalín. Que esos tienen 2%. Pero no vamos así tirando. Después podría tener que eliminar cositas. Aunque ya casi no tengo espacio. Yo creo que voy a tener que venir comprando... Uh, repetida. Bueno, los SR ya las tengo. Lo malo es de que tengo así... Yo creo que voy a comprar espacio, chicos. Porque si no... Eh... Eso de que se vendan... No es muy bueno. No me acuerdo cuál era de estos. Ay... Creo que era el de 200. Tengo miedo, chicos. Supongo que sí. Porque pues es una piscina. Es que ya hace tiempo que ya no compro espacio. Pero supongo que sí. Me da riesgo. Vamos allá. Sí, porque no daban 20. Bueno, ya da compro espacio. Vamos allá. Bueno, ya a ti te tengo. Oh, ninguno de evento. Uy, no me fijé si salía lo mismo. Ay, what the fuck. ¿Qué es lo que no tengo? Oro. Ah, no tengo oro, chicos. No tengo oro. No puedo reclamar esto porque me dan este petróleo y no tengo. Vamos a gastarlo. O sea, tengo demasiado petróleo y no... No puedo reclamar este petróleo y no me falte este petróleo luego. Pues ahora reclamaste a 5.000 monedas. Y pues vamos a ver si tengo más moneditas aquí. Sí, sí tengo más monedas. No, tú no, que me llenas espacio. Y vamos a tirar el otro por 10. Tengo miedo, chicos, porque aunque tenga muchos cubos no tengo tanto oro. Y eso no me había dado cuenta. Y de hecho no fue en mi oro. Y eso es lo que se me olvidó. Ni modo, voy a tener que... Si no, pues ir formiendo oro. Por favor, que salgan las dos doradas últimas. Que se me acaba el oro. Bueno, yo creo que no voy a poder obtener todas por falta de oro. Qué irónico. Normalmente lo que hace falta son los cubos, no el oro. Creo que sí no tiene mucho que ver esos colorcitos. Bueno, suerte me da que separar 5 más. Pero sí parece que no tiene mucho que ver. Porque aquí ya no me ha salido ninguna de colaboración. Y me sigue saliendo. Bueno, ahorita sí me salió. Pero anteriormente ya no me salió ninguna de colaboración. A mí se van a hacer que entonces Patricia y Rey Salín me van a salir luego tal vez. Cuando vaya acumulando oro. Porque ahorita no tengo. Qué raro. Nunca me había quedado como tal sin oro. Vamos a intentar a ver si por aquí me dan oro. Bueno, sí obtuve 6.000 y tantos de oro. Vamos a ver aquí si hay más oro. Bueno, sí. Mira, ya hay gemas. Bueno. Ajá. Buscamos más gemas. Prácticamente. Otras por 10. Por favor. Los últimos dos dorados que me faltan. No pido mucho. Bueno, sí. Pero no pido mucho. Vamos allá. Ajá. Pensé que era una de las nuevas. No. Es ya una que ya tengo. Pero pues. No sé si las tengo al máximo. La voy a checar. Ay, ninguna. Me salen todas las doradas menos ella. O sea, las de colaboración. Bueno, solo te tengo para dos. Vaya. Oh. Ella la quise bastante cuando salió un evento. Pero no me salió. Iba a decir una palabra así. Pero no. Este. Pues no. Patricia no quiso salir. Y Rey Salín. Que es la. Pues de cierta forma. La protagonista. De Atelier Rice. Tampoco quiso salir. Pues nada chicos. No creo que vean la continuación de. Obteniendo a esta. Y obteniendo a esta. Pero espero a ustedes si les salga. Pues no enseño mucho las misiones y todo eso. Porque pues ya ustedes saben lo de siempre. De que pues van a hacer el evento. De hecho vamos a ver. Aquí. Estas cosas ya realmente no lo sé. Uy. Le pegué al micrófono. Esto no lo sé realmente. Porque apenas estoy abriendo el juego. Esto. Pues me imagino que es un minijuego. Vamos a saltarnos esto. Ah no. No es el minijuego. Es lo del mapa. Y pues aquí tenemos el. La tienda del. Pues del mapa. Aquí tenemos a ella. Que vaya. Pensé que ya no iba a salir. Hubiese preferido la verdad que me salieran las otras dos. Que ella por dos. Pero bueno. Y aquí tenemos pues skins. Y más cositas. Estas cosas que todavía yo no sé. Porque apenas me estoy actualizando. O de veras que puedo aquí comprar monedas. Así que. De maravilla. Y pues el extra. El área. Esta. Da extra. El modo ex. Y así. Y que más cositas. Ah pues las skins. Las de siempre. Esta está muy bonita. Que ahora voy a tener que censurar. Y esta otra. Y así. Tal vez me compro una. Pero no sé. Creo que ninguna de aquí. Tiene la I2D. Ah. Ah bueno. Pero esta no es de. Eventos. Ah. Creo que sí. Pero no es de. Creo que no hay ninguna. Pelirrosada. No. Es de Primerto. No. No es de las nuevas. Uy. Esta está muy bonita. Y pues bueno. Creo que tenemos todo esto. Sí. Porque aquí está la del evento. Esto pues es otra cosa de. Nada que ver. Y pues las misiones que siempre se tienen en. En los eventos estos. Creo que es aquí. Todo esto de pues limpiar. El ex. El T1. El T1. 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 Pero este es creo que 15 combates. Y este es 3. Y pues. Gacha. Invocaciones. O como digan y mal. Pero eso es todo chicos. Espero que les haya gustado este video. Y pues. Nos vemos en otro video. De lo que vaya a subir. Bueno. De hecho tengo muchos por editar. Pero no los he subido. Y pues. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.